La cuaresma es un tiempo que desde el catolicismo invita a la reflexión, la conversión y el cambio. Esta época inició el pasado 22 de febrero con el miércoles de ceniza. Entonces es un regreso al otro, a la reconciliación con la otra persona, a la reconciliación con la comunidad. Un regreso también a la naturaleza, al cuidado de la casa común, al sentido de que todo es para todos. Y ese regreso es un regreso también a mí mismo, a mi propia condición, a mi propia fragilidad, pero también a mis propias potencias, a lo que yo puedo hacer, a dejar la pereza, porque tal vez es hoy el peor peligro. Por su parte, los cristianos católicos acuden a la imposición de la ceniza como un acto de arrepentimiento y en aceptación del cambio. La Santa Ceniza siempre nos recuerda que no somos nada, que somos polvo, que somos seres que constantemente estamos en el pecado, pero que somos débiles y Jesús está con nosotros para limpiarnos de ese pecado que cometemos. ¿Por qué a veces tenemos un error muy grande y pensamos que yo no me confieso porque vuelvo y peco? No, es mi casa, mi cuerpo es el templo sagrado que Dios me ha dado. Bueno, el miércoles de ceniza para mí es una conversión, es una preparación, preparándome para la Semana Santa, para la Pascua. Durante la cuaresma, los católicos están llamados a la interiorización sobre sus acciones para proponerse al cambio y a los actos de caridad con sus hermanos.